bueno qué maravilla y qué maravilla cuando se hacen bien las cosas cuando estás en productos que ya no solamente te retrotraen te llevan a ese manifiesto de esa nostalgia sino que hoy en día sigues pensando que se ha hecho un gran juego con lo que hay alrededor y eso es el caso de salen hill 2 tengo que decir una cosa antes que nada he terminado god of war ragnarok ya lo dije en las redes sociales por twitter y por aquí por la comunidad pero lo vuelvo a aclarar está terminado en 63 horas y estoy ya preparando el análisis que estará para finales de esta próxima semana vale y cuando termine salen hill 2 remake por supuesto su análisis también voy por la mitad un poquito más quizás de la mitad vale llevo 18 horas o sea que el juego a lo mejor me llegan las 30 pero tengo que decir que y ya lo empiezo diciendo que es que este título salen hill 2 remake se tiene que llevar sí o sí el premio a la mejor dirección de audio repito estamos ante uno de los juegos con mejor dirección de sonido que se han hecho en esta generación es simplemente magistral o sea el sonido y no confundamos con música de banda sonora que eso es otra cosa sino la dirección de sonido en este caso a esa riqueza a los matices ambientales que se transcriben en ese pueblo porque en este juego hay una cosa que es muy clara y es que la voz cantante el sonido funciona como literalmente un motor narrativo dentro del avance de la historia eso es el sonido en este juego un motor narrativo dentro del avance de las sucesos que van ocurriendo ya sea a nivel de interpretación de personajes a nivel de situaciones es increíble vale es impresionante y esto hay que aclararlo sea estamos ante una obra maestra del sonido de lo demás ya hablaremos cuando me lo termine porque tengo que acabarlo vale y ahora mismo os digo me parece imprescindible tener el análisis de este juego en cuanto lo termine mucho antes que ahora que ahora actualmente lo que sería otro análisis más de un remake de Capcom de los Resident Evil porque ya tengo varios subidos y si me dan el decir y sólo pudiera subir uno subiría el de Silent Hill 2 remake por ser una nueva IP por ser Blubertín quien está detrás y por muchísimas cosas que hablaremos en el análisis o sea el año pasado estuvo nominado a la dirección de sonido Alan Wake 2, Spider-Man 2, Hi-Fi Rush 2, Hi-Fi Rush perdón, Death Space Remake, Hi-Fi Rush 2, ya estoy yo pensando como han vuelto a adquirir ahora Tango ya estoy yo ahí pensando menos mal que Tango ha acabado bien, no ha acabado deshaciéndose el ganador del año pasado fue Hi-Fi Rush 2, Hi-Fi Rush, otra vez con el Hi-Fi Rush 2 madre mía, tengo la cabeza, no lo estoy haciendo aposta eh, mirad Hi-Fi Rush se llevó el premio claramente porque, casi lo digo otra vez, porque no era ya el sonido ambiental como tal sino como estaba conjugado digamos desde el compás, siguiendo el compás, el ritmo, el corazón del juego no, o sea, la dirección del sonido con la dirección de los combates, o sea, haciendo que tú tuvieras que conjuntar e ir al compás del sonido que también había ayudas ambientales, ¿no? que iban bum 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 bombeando para poder, digamos, juntar los combates, los combos, los saltos al ritmo de la música si hacías eso, los golpes eran más fuertes, te daban más puntuación y esa es la dirección de sonido en este caso totalmente merecida, no como el Hi-Fi Rush que no lo llegaron a nombrar simplemente nominar a Gotti, ¿no? para meter una vez más un Resident Evil 4 Remake que siempre ponen todos nominaos y sabemos que nunca se los van a dar a Capcom, no porque no se lo merezcan sino porque si lo vas a nominar y sabes que no le vas a dar nada, no lo nomines, si por un año nomina a una nueva IP como es Jaferras, pero bueno, en fin, la dirección de sonido de Silent Hill 2 aquí es otra cosa, aquí funciona con unos riqueza y unos matices ambientales que es simplemente magistral y es que los países del este, y esto he incidido en varias ocasiones, en los países del este y la cultura con el sonido que tienen para sus producciones de videojuegos es inconmesurable y es muy importante para ellos tanto la dirección de diseño de sonido como la música, como la banda sonora, ¿no? si os viene a la mente algún juego ahora mismo, del este, de cualquier país del este o lo vais a recordar también por las bandas sonoras o por el sonido Stalker, fijaros el sonido, ¿no? bandas sonoras también, Dying Light 2, o sea, el sonido importantísimo me acuerdo de Dying Light 2 al principio, ¿no? cuando ibas más en silencio, todavía no había zombies, esos primeros momentos lo importante también es la riqueza que pasa aquí también en Silent Hill 2, ¿no? cuando estabas al principio y va todo como en silencio y como el sonido va como un hilo conductor narrativo, ¿no? enseñándote como esos maizales roncan con el viento el sonido de, al acercarte en una iglesia como transpira, ¿no? en la puerta con esos cambios de, digamos, de la propia, del propio aire, ¿no? metiéndose y creando corrientes matices de los ecos, de los sonidos incluso mezclando el sonido los efectos sonoros con pequeñas sutilezas ambientales de música, ¿vale? que te retrotraen también al pasado y lo puedes incluso unir y es una maravilla o sea, que si ese sonido ya era una maravilla en el primero era uno de los puntos también muy fuertes aquí lo es y todavía más y es que es de los juegos más importantes en ese aspecto de este año entonces tiene que estar sí o sí nominado, no tiene que estar, tiene que ganar el premio a la dirección de sonidos si no la gana solamente hay uno que creo que podría quitársela y aún no ha salido y es Stalker 2 Stalker 2 es otro juego del este, en este caso o sea, es un juego que por lo que ha sido también y lo que significa la IP en cuanto al sonido yo creo que habrá hecho un gran trabajo y una gran labor ¿vale? y creo que puede ser el único competidor porque si no, este título se lo va a tener que llevar ya os lo digo, ¿no? fijaros, los metros, ¿no? de 4 games de Ucrania el sonido, lo importante que era, ¿no? de Witcher 3 la banda sonora que tenía la Atomic Heart más que el sonido Atomic Heart la banda sonora que era una preciosidad cogiendo piezas antiguas remezclándolas haciendo nuevas versiones con temas modernos bueno, una absoluta maravilla yo le hubiera dado el premio a la banda sonora de Atomic Heart uno de ellos, claramente o sea, cuida muchísimo todos los juegos del este los apartados sonoros lo vais a ver ahora con el Kingdom Come de Liberland 2 de Daniel Bavra de War Horse Studios en febrero ya lo veréis y la verdad es que lo que ha hecho Silent Hill yo me alegro mucho y lo tengo que decir por Blue Bertin porque es una empresa una desarrolladora bastante irregular que tiene ahora ya puede decir que no tiene solo una joya que no solo tiene Observer sino que tiene también o sea, elegir los remakes tiene dos joyas un buen juego que sería de Medium y desgraciadamente el resto de juegos son malos o sea los Liars of Fears son malos los dos primeros y el remake la bruja de Blade es su peor juego ¿qué pasa? que ya con Liars of Fears Remake o ese reinicio que lo que hicieron es juntar un poco el lore del 1 del Liars of Fears 1 y el 2 sí que me di un poco cuenta y quizás sirviera como observación para lo que han hecho ahora con el remake de este Silent Hill que supieron hacerlo bien o sea que si siendo juegos que para mí son nada porque son juegos walking en los que cambia el escenario según la trama avance y el escenario se transforma a veces por donde ibas y está cerrada una pared retrocede si tienes que ir por otro sitio juegos sin más ¿vale? Liars of Fears 2 mejoró un poquito más incluso agarró un poco de esencia de Observer con el tema de los escenarios los traumas y un poco el orgambolesco pero bueno lo que hizo bien Liars of Fears Remake es saber encajar dos juegos en una especie de reinicio ¿vale? y lo metió bien que es lo que va a hacer Remedy con Max Payne 1 y 2 lo van a meter dentro de un solo remake el 1 y el 2 con Mona Sachs recordad por parte y también con la ayuda de Rockstar ¿vale? entonces va a haber una buena producción ahí va a haber una buena ya me entienden ¿no? una buena financiación como ha pasado con Alan Wade gracias a Epic ¿no? Alan Wade 2 vamos a ver se están juntando bien ahora que me voy por otros derroteros Remedy se junta con con Rockstar para el tema del remake de Max Payne 1 2 se ha juntado con Epic para Alan Wade 2 poca cosa bueno lo he dicho Silent Hill es una absoluta joya que voy a explorar y voy a analizar y uno de los puntos fuertes será el tema del sonido cuando realice el análisis ¿vale? porque creo que es absolutamente primordial hablar de esto hay que dedicarle su espacio al sonido en este juego que ya digo que es otro personaje más aparte de la niebla que también es otro personaje más en este videojuego y en juegos así tan solemnes que son tan entristecidos juegos que son tan tan vacíos entre comillas el jugador tiene que estar obviamente tiene que enriquecerse con algo porque si no imaginaros el sonido es realmente yo diría que en este juego es mucho más que que el apartado visual o sea el sonido es voy a ser bueno y le voy a dar que es el 70% o el 60 al 70% del juego ¿vale? y por supuesto ya digo si podéis jugarlo que sea con cascos a no ser que tengáis un sonido un sistema de sonido potentísimo pero con cascos y con la habitación a oscuras o sea ya sea a la hora que sea del día pero a oscuras mayormente ¿vale? porque es un juego muy oscuro los interiores y tal en fin ya hablaremos de todo esto ¿de acuerdo? nos vemos en un próximo video gracias 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 por ver el video.